Tú y yo, ramos de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, unido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos a un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos, hacer un intento, la luna es más grande que ayer. Se hunden mis manos a cada momento, no encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan cerca.